Los ríos Ragu y Damas en Osorno están seriamente contaminados y es urgente recuperarlos, denunciaron integrantes de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno y quienes se manifestaron públicamente por su crítico estado. José Hernández, perteneciente al Departamento de Educación Ambiental en la entidad, sostuvo que es hora de adoptar medidas al respecto. La Red Ambiental se ha puesto como objetivo dentro de la provincia de Osorno, ser un referente para las temáticas ambientales, tanto con las problemáticas que nosotros tenemos, especialmente la contaminación atmosférica y la contaminación de los ríos. Hernández, quien es además profesor de historia, sostuvo que es urgente que el Plan de Descontaminación Ambiental para Osorno incluya a los ríos. Toda la cuenca del Ragu tiene que estar dentro de este Plan de Descontaminación, ya que desde antaño venimos trabajando y desarrollando distintas actividades para recuperar nuestros ríos, pero parece que no tenemos eco. No hay, digamos, si todo es evidente, ¿no es cierto?, si nos acercamos a los ríos, que están contaminados, tenemos problemas, hay descargas de los desechos agrícolas y ganaderos, hay descargas de algunas industrias, entonces hay descargas incluso de desechos domiciliarios y que debemos parar para poder recuperar nuestros ríos, para poder volver a bañarnos en ellos, para tener, digamos, un ambiente sano y digno para todos nosotros, vecinas y vecinos, y especialmente pensando en nuestros hijos, en nuestros niños, pensando en toda la ciudadanía que viene en el futuro. Señala que existe una crisis ambiental y por lo tanto somos todos quienes debemos hacer conciencia del grave daño que nos estamos provocando al contaminar los ríos de nuestra ciudad, dice. Soy profesor de historia y, bueno, la temática ambiental nos toca a todos nosotros, es donde, digamos, ponemos realmente nuestra vocación al servicio de todos, de toda la ciudadanía, de todas las personas y sobre todo pensando en las futuras generaciones. La crisis ambiental es una crisis real, existe, por lo tanto, y es el gran desafío del siglo XXI, poder recuperar el planeta, recuperar nuestra ciudad, recuperar el medio ambiente para todos nosotros. Los temas ambientalistas de Nozono han recobrado el interés de la comunidad y por ello diversas organizaciones sociales se están sumando a estos llamados para hacer conciencia en la comunidad de la gran importancia que tiene que, en la familia, desde los niños, comiencen a hacerse responsables, cuidando los ríos y la naturaleza viva que aún tenemos en el sur de Chile.